Bienvenidos a Viva Spanish. Cocino, salgo con mis amigos. Normalmente, en mi tiempo libre, salgo con mis amigas. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cocino. Leo. Juego con los videojuegos. Toco la guitarra. Toco la guitarra. Salgo con mis amigos. Veo la tele. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Escucho música. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Veo tele. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Voy de compras. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bailo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Hablo por teléfono. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Navego por internet. ¡Fantástico! ¡Fantastic! Paquete. Edic. ... Gracias.